La belleza bien reina, difícil no olvidar En tus calles en piedra besa y flores En tus manos, es verdad que tu amor no puede olvidar Tengo orgullo de tus montanas de cristal Floreciendo los fenómenos van, continúa con un vino al De los ángeles y escuelas de su lugar